Vine aquí con un sencillo sueño, el sueño de matar a todos los humanos. Hoy es de los motivos que nos van a fallar, no he escondido tras tus miedos, no es la virtud que amenaza. No es lo que vas a buscar, ya no buscas nada, solo te pasa el tiempo de progreso y de monstrasia. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, escucho tus palabras, no me dicen nada. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, escucho tus palabras, no me dicen nada. No es lo que vas a buscar, ya no buscas nada, solo te pasa el tiempo de progreso y de monstrasia. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, escucho tus palabras, no me dicen nada. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, escucho tus palabras, no me dicen nada. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, escucho tus palabras, no me dicen nada. Tú eres el niño de la raza humana, animales sin caudas, no me dicen nada. Tú eres el niño de la raza humana, eres el niño de la raza humana, años sin caudas, no me dicen nada. Grita, si no puedes salir, otro castigo tercera y tú no puedes venir. O una voz que asesura el oído y te hace llorar. Matado en la silla del baño, me llega tu pena. ¡Ey! ¿Qué quieres hacer? Basta a subir los descartes a la noche, ¿eh? Vas a conocer a la bestia y bañarte el cielo. Explodo, resparta tu cuerpo hasta que salga el sol. No le recuerdo que pienso que la vida humana es prescindible. Somos los de siempre, los de todos los días. Salimos a la calle a ganarnos la vida. Nosotros humanos por el bien de la tierra. Nosotros humanos por el bien de la tierra. En calle, quítate colores. Me gustan los humanos, tengo los sabores. Tratos, negros, amarillos, todos son buen aperitivo. ¡Suscríbete! 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 La muerte 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 Y me desvanez